Moodle, entorno de aprendizaje dinámico modular orientado a objetos. Moodle es una plataforma o entorno de aprendizaje diseñado para proporcionar a profesores, estudiantes y administradores un sistema modular y seguro para crear o utilizar ambientes de aprendizaje en línea. Los entornos de aprendizaje generalmente se conocen como LMS, Learning Management System, Sistema de Gestión de Aprendizaje o VLE, Virtual Learning Environment, Entorno Virtual de Aprendizaje. Según el propio creador de Moodle, Martin Dogamas, esta plataforma ha sido diseñada para posibilitar el aprendizaje colaborativo, así como las ideas del constructivismo pedagógico. Podemos decir que Moodle se basa en cinco principios, todos somos docentes y aprendices potenciales, aprendemos mucho observando a otro, nos transformamos entendiendo a otro, aprendemos a través de la creación de los otros, aprendemos mejor cuando el entorno es flexible y adaptado a nuestras necesidades. El diseño modular de Moodle facilita el procedimiento de añadir actividades y características específicas al curso. Es así como cada parte de Moodle puede ser configurada, es decir, adaptada a las necesidades del usuario, ser agregada o editada o duplicada, tener roles diferentes, ser bloqueada, por ejemplo en la autenticación y Moodle es open source o código abierto. Su creador, Martin Dogamas, australiano, al momento de liberarlo en internet, utilizó la licencia pública GNU y por lo tanto puede ser utilizado sin pagar por las licencias. La institución que lo instale está autorizada a copiar, usar y modificar Moodle. En consecuencia, la plataforma Moodle conforma un sistema permanentemente activo, seguro y en constante evolución. Algunas de las características de Moodle son, interfaz moderna y fácil de usar, actividades y herramientas colaborativas, calendario todo en uno, editor de texto simple e intuitivo, mensajería y notificaciones, diseño personalizable del sitio, autenticación e inscripción masivas, capacidad multilingüe. ¿Qué es la actividad de Moodle? Los recursos son elementos que contienen información que puede ser leída, vista, descargada o usada como complemento o guía. Algunos recursos son, recursos para publicar información, editar páginas de texto, recursos para publicar actividades interactivas, archivo, etiqueta y carpetas. Adicional a todas las actividades y recursos que posee Moodle, también permite la interacción con muchas otras aplicaciones y recursos 2.0, Skype, Google Docs, YouTube, Flickr, Prezi, Wiki y Hot Potatoes. Ventajas de Moodle Ventajas de Moodle Permite crear y gestionar cursos de forma sencilla, en los que se pueden incluir gran variedad de actividades y hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo de los estudiantes. También permite la comunicación a distancia mediante foros, correo y chat, favoreciendo así el aprendizaje cooperativo. Moodle se basa en la pedagogía social constructivista, colaboración, actividades, reflexión, etc. La navegación es accesible, confiable y aceptable, así como ligera, sencilla y compatible con distintos navegadores web. Permite al alumno participación en horarios flexibles y disponibilidad permanente de contenidos 24x7. Desventajas de Moodle Sensación de aislamiento y soledad Es muy importante que, al momento de configurar el curso, se provean distintas formas de establecer la comunicación y colaboración, tanto de los estudiantes entre sí como de los profesores y o tutores, para suplir la falta de convivencia real. Si deseas conocer más sobre Moodle, puedes visitar el sitio www.moodle.org www.moodle.org